La Registraduría Municipal hizo entrega de la documentación a los líderes del Barrio El Porvenir para iniciar con el proceso de cabildo abierto, mecanismo de participación ciudadana al que acudieron residentes y comerciantes del sector con el propósito de exigirle a la Administración Municipal de Río Negro mejores soluciones de movilidad para su sector, pero sin zonas de estacionamiento regulado. Estamos aquí al frente de la Registraduría, que me acaban de notificar la autorización para la realización de un cabildo abierto en la sede de la Junta Administradora Local. Se llegó a esta instancia porque ha habido de pronto una negativa en realizar una mesa de trabajo que solicitamos desde diciembre y aquí vamos paso a paso haciendo todo lo que nos permite la participación ciudadana por medio de las leyes y la Constitución Nacional y aquí estamos notificándonos, ya sabemos la población votante o censo electoral del Barrio El Porvenir y de ese censo, que son 17.802 personas o votantes, necesitamos el 5% para llevar a cabo satisfactoriamente el cabildo abierto. Para la ejecución de este cabildo, donde se discutirá la implementación de la zona SER en El Porvenir, un proyecto que ha generado tanta polémica y descontento entre la comunidad, es necesario que solo los rionigreros, cuyo puesto de votación asignado por la Registraduría esté ubicado en la Comuna 4, participen con la firma de los formularios. Las personas se pueden vincular firmando los formularios que nos otorgó la Registraduría para realizar este cabildo abierto. Hay que ser muy claros que solamente firman las personas votantes en el Barrio El Porvenir, que en este caso es la parte o la sección, digamos, afectada. Se pueden comunicar al 324-612-4684 para más información. Igual el que de pronto tenga dudas de lo que es el cabildo abierto o la problemática de zona de estacionamiento regulado, estoy a su disposición, les explicaré con el mayor de los gustos, los que estén y los que no estén de acuerdo. Le dejo también claridad a la Comunidad del Barrio El Porvenir que a partir de hoy, 14 de mayo de 2020, tenemos seis meses calendario para cumplir la meta de 900 firmas y poder presentar nuestro cabildo abierto. Los líderes promotores del cabildo abierto esperan que la comunidad afectada e inconforme con la zona SER del Barrio El Porvenir se vinculen con la firma de los formularios y así poder llevar a cabo este instrumento democrático y llegar a un acuerdo concertado con la Administración Municipal sobre las soluciones de la problemática de movilidad de la zona.